El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial resuelve, primero, destituir del cargo de juez de la Sala A de la Cámara de los Criminados de la Primera Circunscripción Judicial e inhabilitar, para ocupar en adelante otro cargo judicial, al doctor Juan Antonio Bernardi, de consideraciones personales mencionadas al inicio de la presente y que son de conocimiento de este Consejo. Para obrar en su legajo personal del Poder Judicial, ello, por considerarlo en curso en las causales de mal desempeño de la función y graves desarreglos de conducta. Segundo, costas a cargo del señor Juan Antonio Bernardi, artículo 46, segundo par, fue la ley K2434. Tercero, regular los honorarios profesionales de los doctores Luis Emilio Probato y Manuel Massa en la suma de 100 yus en conjunto. Quinto, artículo 6 de la ley de Aranceles y artículo 46, primer párrafo de la ley K2434, cúmplase con los aportes a caja forense. Cuarto, poner en conocimiento del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Radio Negro lo que aquí se resuelve con remisión de copia autenticada de la presente. Quinto, notifíquese, regítrese, archívese. Yo creo que es el análisis de un caso concreto, pero ojalá también, como te decía, marque una bisagra en lo que la sociedad está reclamando y está esperando un Poder Judicial que claramente, y hoy lo veíamos también con la gente en la calle, no está dando respuestas adecuadas y en tiempo a lo que la sociedad espera de él. Bernardi, me parece que ese vínculo que tiene que tener todo juez, sea del fuero que sea, para brindar un servicio de justicia con los principios morales y éticos que significa, parece que se hallaban dañados y quebrados. Nosotros, como miembro del Consejo de la Magistratura, y lo dijo en el tramo final de la sentencia, la función es garantizarle a la sociedad un servicio de justicia con todas las normativas que tiene que tener y sobre todo que el justiciable sienta confianza en quienes son los responsables de impartir justicia. Y eran los que esperábamos, ¿no? Nosotros desde el área venimos acompañando a los testigos en esta y otras causas que creemos violación a los derechos humanos y me parece que es una obligación nuestra hacerlo, así que venimos desde hace bastante tiempo, también en el seguimiento de niñas en situación de vulnerabilidad y en la otra causa que se viene, también muy importante, así que la verdad, la penal, claro, así que la verdad que bien, contenta.